El jueves 21, este jueves, es la apertura en la Universidad del Otoño Polifónico a las 12 horas. Allí va a estar Franco Berrotarán y Alicia Vergara con piano y voz, canciones francesas. Bueno, ese es el espectáculo que va a haber aquí en la Uni. Y después vamos a estar en el Otoño Polifónico participando con el coro en las escalinatas del Ex Tribunales, en el centro, el día sábado a las 12 horas. Van a estar ellos haciendo como una presentación breve, porque después hay un concierto de flautas en ese mismo espacio que se está recuperando, que es el Ex Tribunales. El sábado y el domingo, a las 10 de la mañana, va a estar el PEAM en el Galpón Blanco. Yo ya que está lo digo, parte de la Secretaría de Extensión, con un despliegue enorme de un montón de personas cantando un concierto que se llama Levántate y Anda. Y el domingo, a las 11 horas, está el ensamble de música argentina y latinoamericana de acá de la Universidad, en la Casa de la Cultura, en el auditorio que está en el primer piso. El domingo 24 a las 11 de la mañana. ¿Y cuál es la valoración que realizan ustedes desde el Departamento de Arte y Cultura de poder participar de este ciclo que ya tiene sus años aquí en la ciudad? Sí, bueno, es un ciclo muy importante y estamos siempre ansiosos de participar y de estar. La idea es seguir proyectándolo para el año que viene y seguir buscando modos de llegar con lo que se hace desde la universidad a la población. Es un buen modo porque tiene como mucha difusión, el otoño polifónico, bueno, todo el mundo lo conoce, mucha gente va a los espectáculos, así que nos parece una buenísima forma de participar, de estar presentes y también de estar devolviéndole a la sociedad lo que nos da como universidad. Así que, bueno, están todos invitados y especialmente invitamos a que vengan al aula mayor, que ese día va a estar, como decíamos, Franco Berrotarán y Alicia Vergara con canciones francesas. Y el aula mayor es un lugar también hermoso de esta universidad que tiene lugar para mucha gente, así que, bueno, nos invitamos a que nos acompañen en eso. Pasando a tu tema, profesora, el coro también inicia sus actuaciones, sus presentaciones en el marco de la celebración de la Semana Santa. Sí, exactamente. El coro este año va a estar en la Iglesia Jesús Resucitado el domingo 24 a las 21.30 horas con un concierto de repertorio sacro, como bueno, también lo viene haciendo de años anteriores, así que también están invitados. ¿Estas actividades son libres y gratuitas? Son libres y gratuitas, sí, totalmente.